Primero estamos ante un hecho inédito desde la creación de las PASOS en nuestra ciudad. Desde el 2011 en adelante, siempre, absolutamente siempre, cada dos años hubo PASOS en prácticamente todas las fuerzas políticas. Esta es la primera vez en la historia de la creación de las PASOS que solamente una sola fuerza va a tener la posibilidad de dirimir sus candidatos. Con lo cual, si lo imagino o no, en el 2017 intenté, junto al compañero Luis Sánchez, participar dentro del espacio del Frente Renovador con una lista interna, la cual también fuimos proscriptos. Y esa proscripción nos marcó, y nos marcó a fuego porque fuimos toda la vida militantes peronistas y siempre el juego de la democracia hacía lo suyo dentro de la estructura. Con Roque hemos conversado, hemos intentado llegar a arribar al menos a acuerdos programáticos, más allá de tener diferencias importantes en lo que tiene que ver con llevar adelante cuestiones de gestión. Nosotros, como decía Vanessa, tenemos para aportar experiencia no solo en el ámbito nacional, en el ámbito provincial, sino también en lo local. Yo he participado del Consejo Deliberante, en ocho años he sido presidente del Consejo, estuve también en cargos ejecutivos. Entonces, sabemos de lo que queremos y sabemos qué queremos. Nosotros al votante de La Baña le decimos que obviamente va a tener la posibilidad de elegir y que va a tener que elegir teniendo en cuenta estas premisas. Que la experiencia a la hora de determinar qué candidato va a representar al espacio después de las PASO va a ser fundamental para poder tener una mejor performance luego en octubre cuando enfrentemos en la batalla diaria a lo que es el oficialismo local y a lo que es el sector del kirchnerismo representado hoy en Cecilia Gomerio. Entonces, en ese marco, si nosotros no salimos airosos en estas PASO, acompañaremos a Roque, en el caso contrario, que salgamos airosos, deseamos y vamos a estar trabajando para que Roque nos acompañe. Ahora, si lo imagino no con Roque, la verdad que justamente con Roque no, porque no sabía su participación política dentro de lo que era Consenso Federal. Pero bueno, creo que es muy importante y muy saludable, sobre todo para el nicoleño, poder elegir y no que pase lo que pasó en otras fuerzas políticas que ha contado con nuestra solidaridad pública porque es muy feo que a uno no le permitan participar en la elección. Bueno, obviamente el diagnóstico de lo que es la inversión en obra pública es un tema que nosotros rescatamos, pero entendemos también que hay un montón de prioridades y situaciones que no pasan por ahí, no tienen que ver por ese lado, que pueden mejorar la calidad de vida al nicoleño. Obviamente lo que tiene que ver con los centros de atención primaria de salud, un tema muy discutido en San Nicolás, creo que eso no resiste ni el menor análisis de demora en la implementación urgente de ese sistema. Nosotros lo primero que haríamos en caso de ser gobierno es implementarlo. Es fundamental que hoy el vecino nicoleño está padeciendo muchísimo el tema de salud y sería para nosotros realmente como empezar a construir esa necesidad social, ese reclamo social, porque nosotros podemos tener muchas propuestas, pero las propuestas básicamente que junto a Vanessa hemos armado para esta campaña pasan por el reclamo que tiene hoy el nicoleño. Entonces, no podemos ser insensibles a esta situación cuando tenemos cuadros muy graves de salud en los barrios y que se hace muchas veces imposible poder llegar hasta los hospitales que hoy tiene San Nicolás. Tema de seguridad también, trabajamos fuertemente para que el nicoleño pueda tener una mejor seguridad, una mayor seguridad, con la implementación obviamente de una afectación de mayores recursos. Y como corolario, ustedes saben, mi activa participación en el ámbito deportivo, nosotros estamos convencidos que desde el deporte podemos unir la familia, incluir al nicoleño dentro de una estructura social diferente a la actual por intermedio del deporte, que es transversal para nosotros a la salud, a la educación y a la seguridad. Creación del Consejo Municipal de Deporte, Fondo Municipal de Deporte, son cuestiones prioritarias e inmediatas que en caso de que nosotros nos toque gobernar vamos a implementar.